El Príncipe Dragón. Reflexiones. Paciencia. Escrito por Devon Gil e ilustrado por Caleb Thomas. Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo, los primeros humanos de Sadia miraron a las estrellas y rogaron por su sabiduría. Como miserables desnudos, hambrientos y sin magia que eran, los humanos anhelaban algo más que el barro negro bajo sus pies, más que las migajas sobre sus lenguas, más que la sangre en sus manos, ásperas y ampolladas por la lucha, por la crueldad de su mundo. Dirigieron su mirada a los cielos, alcanzaron hacia arriba, y desde los cielos se les concedió a los humanos su primera lección, la paciencia. No fue una lección pronunciada en voz alta, no fue susurrado, ni escrito, ni soñado. Fue una lección aprendida en el silencio, en ausencia, porque las estrellas no decían nada, frías y lejanas en su oscuridad. Las estrellas simplemente parpadearon, como si guardaran sus secretos detrás de nada más que una sonrisa y una lengua mordida. Y así los humanos aprendieron a esperar. Se quedaron mirando el negro como la tinta de arriba, esperando pacientemente a que las estrellas compartiesen su conocimiento, su guía, su luz brillante, y un día los cielos finalmente los alcanzaron. Los sostuve, benditos sean. Los humanos se regocijaron. Estamos salvados, gritaron. Las estrellas finalmente nos han respondido. Hicimos bien ser pacientes, hicimos bien en esperar. Creyeron entonces que los secretos del mundo se abrían ante ellos, listos para ser tomados. Creían que por fin había llegado su hora. Y aunque tomaría tiempo, porque la agitación del cosmos funciona de maneras que aún no podían comprender, los humanos vendrían a construir grandes ciudades y se enfrentarían a grandes enemigos. Ellos prosperarían, pero las estrellas todavía les ocultaban un secreto, que su primera lección, la paciencia no era un regalo de las estrellas en absoluto. Verás, la paciencia es una lección que los humanos enseñaron a sí mismos. Las estrellas, después de todo, no tenían ningún interés en la vida de los mortales. Las estrellas son arrogantes, cegados por su propia luz incandescente. Como si nada más en todo el universo pudiera arder tan brillante, tan bellamente. Como si nada más pudiera ser tan cruel. No, las estrellas no conceden la paciencia, porque no la necesitan. Las estrellas no quieren nada y toman todo a su gusto. No tienen necesidad de paciencia por esperar. Pero he oído la lección de los humanos. Conozco bien la paciencia. Conozco la paciencia de innumerables velas quemadas hasta convertirse en charcos de cera. Conozco la paciencia de las semillas de manzana arrancadas de la pulpa de su fruto. Plantadas y cuidadas hasta que las más fuertes de ellas dan a luz nueva vida de un suelo fértil. Conozco la paciencia de un capiz tejido. Como el tejedor trenza el propósito de cada hilo. Incluso cuando desaparecen en la belleza de su diseño. Conozco la paciencia de un prisionero. No he visto las estrellas en siglos. Pero cuando las vuelva a ver, cuando las estrellas se vean obligadas a mirarme a mí, su hermano oscuro sabrán cuánto he esperado. Y cuando todo lo que han construido yace hecho añicos, saborearé su caída del cielo. Porque he sido paciente. El príncipe dragón. Reflexiones. El alma de la reina. Escrito por Chris James. Ilustrado por Caleb Thomas. Karim paseaba. En la calidez cada vez menor de la tienda real de Janai, el príncipe de Lux Aurea hizo girar la vela dorada del alma en el suelo ante él. Su cera olía a plumería amarilla. La favorita de Quesa. Después de todo, la vela estaba destinada a ella. Una vez encendida, la llama ardería durante toda la noche y guiaría el alma de la reina caída de regreso al sol. Sin embargo, aún no podía encenderlo. No sin su hermana. Todo estaba listo, excepto Janai. ¿Dónde estaba ella? Cuando la puerta de la tienda finalmente se abrió y Janai entró, estaba cubierta de polvo y reluciente sudor. Ella había estado entrenando y evitándolo. Evitando esto. Llegas tarde, le reprendió Karim. Janai no lo miró a los ojos, sino que miró la vela del alma. Ambos llegamos tarde, hermano. La vela debe encenderse en la noche de la muerte. Quesa murió hace semanas. El pecho de Karim se oprimió. Nunca es demasiado tarde. Debemos honrar nuestras tradiciones. Ahora y siempre. Ellos son la luz que nos guiarán para salir de esta oscuridad. Janai habló con una honestidad brutal que lo cortó como una cuchilla. Su alma está perdida. No. Simplemente espera, hermana. Nos espera. Instó Karim. Debemos guiarla de regreso al sol. Janai lo miró a los ojos. Finalmente, ella sintió. Entonces, comencemos. Se pintaron las caras unos a otros. Ellos tareareaban. Sus voces eran una. Luego, juntos, se arrodillaron ante la vela del alma, solemnes y silenciosos. Con un toque de las yemas de sus dedos, Karim encendió la llama espiritual y su brillante resplandor se reflejó en sus ojos. Volutas de humo subían a través de un hueco en la lona de la tienda de arriba y salían al cielo oscuro. Verían la vela arder hasta el amanecer y juntos recordarían a su hermana, su reina. Karim esperó a que Janai hablara primero, como correspondía al hermano mayor. Cuando ella no lo hizo, rompió el silencio en su lugar. Quesa, fuiste la luz que guiaba a Luxauri. Más silencio. Karim alzó las cejas significativamente hacia Janai. Su hermana se movió, incómoda. Fuiste nuestra luz guía, le dijo a la llama. La calidez de nuestra familia. La extrañaré. Con cada salida del sol, la sentiremos de nuevo, le aseguró Karim. Que te vele el camino luminoso de su sabiduría, Janai. Que camines en su esplendor. Janai gruñó por lo bajo. Estamos aquí para hablar de Quesa o de mí. Karim respiró hondo. Se concentró. Tenía que llegar a ella, no como su hermana, sino como la nueva gobernante de Luxauri. Janai, cuando te mires en el espejo mañana, verás a una reina. Tu gente esperará que tengas planes para nuestro futuro. Su expresión se suavizó. Tengo planes, hermanito. Karim esperó un largo momento a que Janai hablara, pero en cambio sonrió maliciosamente y se puso de pie. Esta noche, planea honrar a Quesa con su baile favorito. Sacó dos pares de cimbalos de dedo de un pequeño cofre y le ofreció uno. Karim vaciló, pero esta también era tradición y no pudo resistirse. Golpeó sus platillos contra los de Janai mientras ella tarareaba las primeras notas de Prominence Promenade. Bailaron rápidamente, girando uno al lado del otro para que sus instrumentos de metal tintinearan y sonaran, hasta que giraron hacia un frenético final de campanadas y recuperaron el aliento riendo juntos. Karim extendió su mano enguantada de rojo. Janai la tomó. Se arrodillaron uno al lado del otro ante la llama. Entonces era más fácil hablar y cantar. Sus voces se elevaron en armonía con los himnos y las melodías favoritas de Quesa. Contaron historias a la luz de las velas, recordando una infancia de bollo chamuscado de vallas, etiquetas de rayos de sol y carreras. Honraron a su hermana, la extrañaban, la amaban una última vez. Finalmente todas las palabras fueron pronunciadas. El amanecer besó el vértice de la tienda y la llama de la vela del alma se volvió dorada y luego blanca. Sus últimos destellos subieron en espiral y desaparecieron. Ha regresado al sol, dijo Karim. En su corazón sabía que era verdad. Se secó las lágrimas, apretó la mano de Janai y se levantó. Ven hermana, en la entrada de la tienda señaló con la cabeza la luz constante en el horizonte, el sol en su curso y nosotros en el nuestro. Janai levantó la barbilla. Una nueva luz se reflejó en sus ojos y Karim la vio como reina. Él inclinó la cabeza, esperando sus palabras. Desayunó, ella ofreció. Es la comida más importante del día. El príncipe dragón. Reflexiones. Herencia. Escrito por Chris James e ilustrado por Caleb Thomas. Muy bien Calum, tú puedes. Solo es un pequeño inventario de mazmorra. Totalmente normal. Cosas muy normales para un alto mago. Era el paso final del último escalón de la escalera espiral. Vaciló, arrugando su nariz. Todo estaba lleno de polvo, de telarañas, arañas y secretos. La habitación no se había tocado en meses, pero Calum aún se sentía como un intruso. Este lugar y todo lo que había en él había pertenecido al alto mago Viren y aunque le ponía la piel de gallina, ahora le pertenecía a Calum. Lo que significaba que era su trabajo revisar las cosas que había dejado su predecesor por cualquier cosa de interés. Cualquier cosa peligrosa. Con la punta del dedo, Calum dibujó una pálida runa azul en el aire. Necesitaría algo de ayuda. Angustia elatus. Un pequeño y juguetón torbellino giró a sus pies. Calum se agachó y dio unas palmaditas al hechizo de viento en su parte superior. Hola pequeño, ¿puedo llamarte Angus? Por supuesto, no estaba vivo, pero en la espeluznante oscuridad de la cámara, Calum se sentía mejor con alguien, alguien con quien hablar. Vamos Angus, pongámonos a trabajar. Con un movimiento de su mano, envió al pequeño vórtice vertiginoso rebotando a un estante. El polvo y las telarañas dieron paso a su alegre remolino. ¡Wow! Dijo Calum, satisfecho con su hechizo. Ojalá hubiera sabido de ti cuando tenía una charla con mi habitación desordenada todas las semanas. ¿Sabes, Angus? La última vez que estuve aquí. ¡Wow! Se siente como si fuera una eternidad. Fue la noche en que todo cambió. La noche en que encontramos el huevo de zinc. ¡Justo allí! Fue la noche que conocía. Era imposible decir su nombre en voz alta. Rayla. Aún dolía. Ella se había ido y Calum no tenía ni idea de si volvería. Calum sacudió la cabeza. No podía pensar en ella. Ahora no. Tragando saliva por el dolor, se concentró en las cosas a su alrededor, por mucho que le revolvieran el estómago. Calum tomó un frasco pesado y acercó su nariz contra él. Varias criaturas de seis patas y de forma de malvavisco se balanceaban en el interior y a través del cristal. La habitación parecía verde y distorsionada. Se estremeció y rápidamente lo guardó. Cerca, un cálido cuenco de piedra contenía una mezcla de delicadas escamas, algunas negras, otras blancas y otras vidriosas. Más abajo en el estante su mano rozó algo oscuro, suave y familiar. El pelaje de un Shadow Pau. Dos trenzas blancas entrelazadas colgaban de la pared. Calum se estremeció desconcertado. ¿Qué hago, Angus? ¿Qué hago con todo esto? Su hechizo se desvaneció a la vuelta de una esquina. Calum siguió el rastro de polvo levantado por Angus más allá de una mesa desordenada. Alcanzó el borde con el codo y tiró algo al suelo. Algo largo, delgado y hecho de metal. Algo familiar. Y que resonó contra la piedra. Un arco élfico. Calum lo tomó. Se le revolvió el estómago. Era el arma que había matado a su padre. El arma de alguien a quien Rey la quería. Varios sentimientos, demasiados sentimientos chocaron a la vez. Una repentina ráfaga de magia y viento atravesó la habitación. Gritó Calum. El polvo llovió sobre los estantes, el piso y sobre Calum también. Perdió la concentración y el control de su torbellino. Calum se desesperó. ¡Espera, Angus! ¡Yo! Antes de que pudiera realizar la runa otra vez, estornudó tan fuerte que fue un paso hacia atrás y casi se cortó la nariz con el arma que tenía en sus brazos. Dejó que ésta cayera al suelo y la pateó debajo de la mesa, donde no podía verla más. ¡Ah! ¡Debería sellar todo este lugar, Angus! Declaró sollozando, al hechizo que ya no estaba allí. ¡Toda la mazmorra y todo lo que hay en ella! ¡Todo aquí abajo es horrible! ¡Debería cerrarlo todo! ¡Para siempre! ¡Es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? En el silencio, no había nadie para responder. Los ojos de Calum picaban por el polvo y las lágrimas. Se apresuró a regresar a la escalera de Caracol, pero en cuanto llegó a la estatuilla que la activaría, notó una última puerta que no había revisado. Más allá, había una pequeña cámara, oscura y silenciosa. Un brillo llamó su atención. Calum parpadeó ante su propio reflejo. Curioso, cruzó la puerta y allí estaba un espejo. ¿Encontraste algo peor que la muerte? El Príncipe Dragón. Reflexiones. El Consejo Real. Escrito por Chris James e ilustrado por Caleb Thomas. ¡Lo hicimos! Edwin cayó sobre su gran cama gigante con una sonrisa triunfal, derramando un puñado de pasteles sobre las sábanas. ¡Felicitaciones por tu primer robo de tartaletas, Sim! El Príncipe Dragón aterrizó junto a la pila de pastelillos horneados y gorgogeó con orgullo. Sebo luchó para ponerse al lado del pequeño dragón, casi deslizándose hacia el suelo, pero Esran se estiró para sostenerlo. ¡Cuidado, amigo! Se rió. Sebo gruñó en agradecimiento. Sus ojos altones se centraron en su premio. Erran siguió la mirada del sapo resplandeciente e hizo una mueca ante las migas que ya podían verse en las costuras de su edredón. ¡Es verdad! ¡Platos! Se supone que ahora tenemos modales, ¿no? Tomó la mesita de de noche y colocó tres platos de mosaicos entre ellos. Eran vajillas preciosas. La propia reina Sarai las había hecho con fragmentos de cerámica de colores, sellados con laca dorada. El rey Harrow le había dicho que se había hecho una vez a Erran, que los tenía cerca de la cama durante las noches en que su propio gusto por los dulces se apoderaba de ella. Erran comenzó a repartir su delicioso botín. La barriga de Sebo gruñó con impaciencia. ¡Ya está! Por la presente se llama al orden al consejo de tartaletas. Sebo se volvió de un tono violeta particularmente elegante y se sentó. Sim hizo todo lo posible por imitar la postura del sapo resplandeciente. Enderezó la columna e inclinó la barbilla hacia arriba con las alas extendidas. Su cola golpeó contra el colchón. Primera orden del día. Coman todas sus golosinas. Declaró Esran. En un abrir y cerrar de ojo, las de Sim y Sebo habían desaparecido. Pero Esran todavía tenía una pequeña pila en su plato. Sim miró a Esran inclinando la cabeza y Sebo lo incitó con un gruñido de impaciencia. Las tartas de mermelada sin comer eran prueba de lo que ya sabían, que los pensamientos del joven rey eran profundos. Bueno, no era el rey otra vez. No aún. Y esa era la mitad del problema. Esran suspiró. Me van a volver a coronar en unos días. Una coronación. Opeli dice que hará que Catoli se sienta completo nuevamente. Pero... Viren robó la corona de mi padre. Así que van a hacer la ceremonia. Dándome su espada. Esran jugó con una tarta de mermelada. Pero no se la comió. Eso se siente mal, ¿no? Sim inclinó la cabeza desconcertado. Porque las espadas son para pelear. Para guerras. ¿Todos los reyes necesitan una espada? Sé que soy el hijo del rey Harrow, pero no quiero cometer los mismos errores que él. Sus labios temblaron. Lo sorprendió. Esran pensó que había terminado de llorar. Y tampoco quiero olvidarlo. Sim acarició el hombro de Esran. Sebo saltó más cerca y Esran le tendió la mano. Pero el sapo resplandeciente se limitó a gruñir con determinación. Esran frunció el seño. Las sugerencias de Sebo siempre eran extremadamente directas. ¿Cambiarlo? ¿Cómo? Sebo resopló. Se volvió hacia Sim en busca de ayuda. El príncipe dragón trinó mostrando los dientes y pisó con fuerza el borde de su plato. Este dio una voltereta y aterrizó en la cabeza de Sebo como un sombrero, cubriéndolo todo de migajas. Ambos miraron hacia Esran. ¿Cambiarlo? ¿En un sombrero? Esran grimió estirando la mano para quitar el plato de mosaico de la cabeza. Sebo. Sim. Eso no tiene sentido. Y estos platos son especiales. Por favor, tengan cuida... Él se detuvo. Podía verse reflejado en el brillo del plato. Y sus dedos rozaron las líneas doradas entre todas sus piezas. El plato había sido otra cosa. El plato había sido otra cosa una vez. Muchas otras cosas. Esran me entendió. Puedo recordarlo. Pedazos de él. Sin convertirme en él. Puede ser otra cosa. Y también la espada. Sim. Sim golpeó la cola contra la cama de nuevo. Y Sebo se volvió de un tono naranja de aprobación. Esran estiró los brazos y los juntó a los dos en el tipo de abrazo que su tía Amaya le había enseñado. Tirando el plato corona de Sebo a la colcha y poniéndolo rosa. Sim lamió sus mejillas con besos relampagueantes. ¡Gracias, gracias! Son los mejores consejeros que podría desear. Se metió una tarta de mermelada en la boca. Para luego exclamar. Necesito un orfebre. Uno que pueda convertir una espada en una corona. El niño pequeño de Harrow saltó de la cama y corrió hacia las puertas. Pero fue el rey Esran quien las abrió. El príncipe dragón, Crackle Drake, escrito por Chris James e ilustrado por Caleb Thomas. Érase una vez el alba. Yanai comenzó. Una valiente viajera regresó a su hogar en Luxauria con un carro lleno de frutas, nueces y brandy. Mientras contaba la historia, virtió un líquido dorado en un cuenco ancho y poco profundo que descansaba en la hierba entre ella y Amaya. Continuó Yanai, pero al norte de la ciudad su carromato fue invadido por una manada de drakes de fuego. Yanai con sus dedos deletreaba la palabra dragones de fuego con mucho cuidado, ya que cada letra era lo que había practicado. Cuando los ojos marrones de Amaya se agudizaron, ella sintió con comprensión. Yanai sintió que su confianza se asentaba, pero su corazón se encendió. Habían llegado a uno de los lugares favoritos de Yanai, un mirador que miraba hacia el norte, desde donde podían ver las montañas cubiertas de nieve que bordeaban el mar helado en la distancia, el aire. Fresco y suave en su piel, no sabía nada como el polvo de las ruinas donde su gente había hecho su hogar temporal y estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera ver la terrible neblina que aún cubría la ciudad de Lux Aurea. Todo eso era otra vida. Aquí solo existía Yanai. Yanai y Amaya. La general inclinó la cabeza esperando la siguiente parte de la historia. Yanai se aclaró la garganta y esparció frutos del alba, regordetes y granos de maíz de cabeza marrón en el reluciente brandy. Los Drake de fuego pisotearon todo y prendieron fuego al carro y las mercancías de la viajera con esas patas de fuego. El fuego se extendió gracias al brandy y todo parecía perdido. Tocó el brandy con la punta de su dedo humeante. Este se incendió con un silencioso resoplido. Llamas de color azul profundo parpadearon y llenaron el cuenco. Los granos de leña comenzaron a resplandecer dorados y las frutas rosadas del alba se abrieron como flores de seis pétalos. El fuego se reflejó en los ojos de Amaya y ella sonrió maravillada. Yanai se miró las manos y reconoció uno de los primeros signos que casi le había enseñado, el signo de hermosa. Yanai tragó saliva y finalizó, pero la viajera no desesperó. Yanai usó sus manos rápidas para rescatar hasta el último bocado del fuego y los llevó a casa para alimentar a su familia. Así que ahora es una tradición de invierno en Luxauria recordar su valentía y compartir una comida de celebración. Crackle Drake Las cejas de Amaya se levantaron y Yanai se detuvo para mirar cuidadosamente sus manos. Nos comemos esto, Amaya afirmó. Yanai hizo una demostración. Sacó un grano brillante del brandy en llamas, sacudió las llamas y luego se lo puso en la boca. Sabía apreciados inviernos del pasado y a dulce esperanza para el futuro. Su turno general. Amaya sonrió. Yanai sabía que le encantaban los desafíos. La general se quitó los guantes, hizo crujir sus nudillos y también metió la mano en el brandy ardiendo. Sopló con fuerza sobre una fruta del alba en llamas. La apagó, antes de morder, su carne tierna y cálida. Muy bien, dijo Yanai y se lo hizo saber con señas. Es divertido, contestó una maya sonriente. Claro que es divertido. Esta fiesta es para la familia y amigos y gente con la que eres cercana. Amaya la miró a los ojos y se dibujó una gran sonrisa juguetonamente. ¿Eres cercana a tus prisioneros, reina Yanai? Yanai gruñó. Amaya, ¿cuántas veces tengo que disculparme? Unas cuantas veces más, le contestó Amaya, quien estaba demasiado complacida consigo misma. Muy bien, muy bien, déjame intentarlo de nuevo. Yanai le respondió y arrebató una fruta del cuenco y se la comió mientras recordaba cómo realizar las señas que necesitaba para decir lo que quería. Crackle Tray es para familiares, amigos y ex prisioneras que se han convertido en amigas. Yanai se trababa un poco mientras realizaba las señas, pero Amaya fue paciente. Siempre fue paciente con ella. Amaya pensó por un largo momento. Las llamas azules bailaron en sus ojos y luego hizo una seña. ¿Amigas? Yanai sintió un calor en sus mejillas que no procedían del brandy. Sí, ella dijo. Amigas. Se inquietó y se distrajo recogiendo sus trenzas en un nudo para protegerlas de las llamas. Amaya también se distrajo. Mantuvo los ojos en Yanai mientras tomaba el brandy y se hició de dolor cuando sus dedos demoraron una fracción de segundo más. Yanai se quedó sin aliento al ver la piel chamuscada de Amaya. Sin pensarlo, levantó un pequeño frasco de su cinturón y extendió la mano. Amaya la miró fijamente y luego apoyó la mano herida en la palma de Yanai. Esta virtió un poco de un cuento, lágrimas del sol, en la punta de sus dedos, aliviando suavemente las leves quemaduras de la general. Lo siento mucho. Amaya gesticuló. ¿Lo sientes? Es más fácil para los elfos del sol, dijo Yanai, lo suficientemente lento para que Amaya pudiera leer sus labios, ya que sus manos estaban ocupadas. Quizás el Crackle Drake no fue mi mejor idea. Frunciando el ceño, Amaya negó con la cabeza obstinadamente. Esperó hasta que Yanai terminó de frotarse el ungüento en los dedos. Es divertido. Señaló tocándose la nariz con dos dedos y luego golpeándolos con la otra mano. Luego usó su otra mano para golpear inquisitivamente contra el frasquito. Yanai tomó de nuevo su mano. Amaya pareció sorprendida, pero se relajó mientras Yanai pasaba su pulgar por las cicatrices de las manos de Amaya. Cicatrices que la misma Yanai le había hecho el día que su hermana había muerto. Llevo un bálsamo curativo ahora, dijo, porque no deseo lastimarte nunca más. La mano de Amaya se apretó alrededor de la de Yanai. Sus ojos se encontraron. A menos que fuera un truco de la luz, las mejillas de la general se habían enrojecido, pero lo ocultó con una sonrisa inteligente y movió la mano de Yanai sobre las llamas gesticulando. Yo, Amaya asintió. Yanai amablemente encendió sus dedos y recogió una fruta para ella. Amaya se lo comió directamente de los dedos. Luego lo soltó e hizo señas. Apenas podía leerlo Yanai, por la forma en que le daba vueltas la cabeza y el latido de su corazón. ¿Qué dijiste? Soy tú. ¿Qué? Amaya deletreó. Héroe. Yanai parpadeó y luego entrecerró los ojos acusadoramente. ¿Héroe? Esas no fueron las señas. Creo que me llamaste tú. ¿Cuchara? Amaya se rió. Me descubriste. Te estás volviendo muy buena en esto. Tomó un grano del fuego con la mano no quemada. Yanai no podía apartar los ojos de ella. Tú también. El príncipe dragón. Reflexiones. Querido Calum. Querido Calum. Era la parte más negra de la noche cuando empecé por primera vez a escribir esta carta. La luna todavía estaba alta en el cielo y brillaba tan intensamente a través de la ventana que podía contar los hilos de mi manta. Pensé que pasarían horas antes de que te durmieras. Antes de que escuchara tus adorables ronquidos y pudiera levantarme y escribir esta carta. Pero supongo que arriesgar una muerte segura para salvar mi vida, de nuevo, te cansa un poco. Estoy bastante segura de que estaba soñando tan pronto como golpeaste la almohada. Y entonces solo éramos yo, la luna y este papel en blanco. En lugar de escribir, pasé la mayor parte de la noche mirándote a la cara y tratando de no llorar. La luna se está poniendo ahora y el cielo se está aclarando. Es la hora que Runan llamó la advertencia del asesino. Cuando la protección de la noche está terminando, es hora de regresar a casa. Pero no me he ido. Todavía estoy aquí. Sigo escribiendo esto. Y si me quedo mucho más, te despertarás y tratarás de detenerme. De hacer lo que sé que tengo que hacer. Partir. Pero no puedo dejar que me detengas, Calum. No importa cuánto lo desee. Tengo que ser fuerte. No importa cómo. Y si me dijeras una sola palabra, no estaría, no podría estar. Si me quedo quieta hasta que tus ojos se abran y bosteces, tu tonto bostezo matutino me romperá. Todavía estaré aquí. Cuando salga el sol hoy, y el día siguiente, y el próximo. Y debería irme. Tengo que irme. Estás sonriendo mientras duermes, Calum. Te ves tan lindo cuando haces eso. Espero que tal vez sea porque estás soñando conmigo. Y tal vez te conté un chiste en tus sueños que recordarás incluso después de que despiertes. Ese puede ser mi primer regalo para ti. Sé que hoy tendrás otros regalos para celebrar tu cumpleaños número 15. ¿Luján era un delicioso? ¿Grop gay? Bueno, al menos se verá delicioso. Erran te va a cantar la canción de cumpleaños de Catolis. Prometí enseñármela. Pero no tendré tiempo para aprenderla ahora. Incluso apuesto que Sebo te dará un guiño de felicidad adicional antes de que vuelva a ser el mismo malhumorado de siempre. Desearía poder quedarme y comer ese pastel falso y cantar canciones contigo. Desearía poder mostrarte el baile de cumpleaños de la sombra de la luna y besarte una vez más. Ay, tanto por no llorar. Se me están derramando las lágrimas por toda la hoja e intentar limpiarlas empeora las cosas. Las palabras se están emborronando. Espero que todavía puedas leer esto. Tengo un regalo más para ti, Calum. No es el pastel ni besos. Pero es algo más importante que eso. Voy a mantenerte a salvo. ¿Tengo qué? Te quiero demasiado para no hacerlo. Todavía no entiendo lo que vi en el nexo de la luna, pero sé lo que significa. Lo sé en mis huesos. Viren está vivo, Calum, y lo voy a buscar sola. Lo lamento. Sé que dije que iríamos a buscarlo juntos, pero eso era mentira. Creo que Luyan tenía razón sobre las mentiras piadosas. Son una ilusión que construyes con tus palabras para proteger a los que amas. Por favor, no me odies cuando esa ilusión se desvanezca, Calum. Sé que esto te hará daño, y sé que te enfadarás conmigo, pero no me odies. Recuerdo cómo me sentí cuando mis padres me dejaron para unirse a la guardia del dragón. Como si me faltara parte de mi corazón, y nunca más se sentiría bien. Pensé que los odiaba cuando me hicieron eso. Al principio, se sentía tan grande y terrible, como una desesperación furiosa. Pero, con el tiempo, se convirtió en un dolor suave y dulce. Un recordatorio de esa parte faltante de mi corazón. Runa y Netari me dijeron algo que me ayudó a entender. Bueno, muchas cosas en realidad. Decían que a veces hacemos sacrificios para que los que amamos no tengan que hacerlo. Es parte de protegerlos. Parte de protegerte a ti. Tomar decisiones difíciles e ir a lugares oscuros es un acto de amor. Es un regalo. Entonces, déjame darte ese regalo, Calum. Mantenerte a salvo y mantenerte en la luz. No me sigas y no me busques. No creo que me encuentres de todos modos. Estás empezando a agitarte y la luna casi se ha ido. Tengo que irme, pero el cielo es de color muy extraño. Púrpura, gris y dorado. Todo mezclado, como si hubiera una tormenta envolviendo el amanecer. No lo estoy describiendo bien. Suena horrible, pero es hermoso. Espero que sigas siendo de ese color cuando despiertes. Espero que lo veas antes de ver esta carta. Y ahora estás babeando sobre la almohada. E incluso eso es lindo. Oh, Calum. Tengo que irme. Tengo que. Quiero darte un último beso. Pero no puedo arriesgarme a que despiertes. Tengo que irme. Te amo. Ojalá pudiera decir que nos volveremos a ver. Pero no sé si lo haremos. Eso espero. Quizá entonces podamos compartir alguno de los mejores pasteles de varios. Tal vez entonces pueda darte ese beso. Pensaré en ti bajo cada luna llena. Por favor, no dijes que esto duela demasiado. Pero, si es así, si sientes ese suave dolor, debes saber que esa parte de tu corazón no falta. No falta nada, Calum. Lo llevo conmigo. Siempre. Te amo. Te amo mucho. Reila. El Príncipe Dragón. Reflexiones. Cambio de guardia. Está bien, Corvus. Corvus. Dijo Soren mortalmente serio. Es la hora. Corvus sabía lo que se vecinaba, pero el zoom a seje siguió la corriente a Soren de todos modos. ¿Tiempo para qué? Tiempo para qué. Otro desafío. Soren declaró golpeando un puño contra su palma. Hizo rodar los hombros y robotó en el lugar, tomando unas cuantas respiraciones rápidas y profundas para preparar sus pulmones. El primero en llegar a la muralla gana. El primero en llegar a la muralla gana. ¿Listos? ¿Listos? Adelante. Soren subió corriendo el primer tramo de escalones de piedra y desapareció tras la curva de su espiral. Corvus se quedó atrás y suspiró. Durante semanas, Soren lo había estado desafiando a cualquier cosa y todo lo que parecía pasar por su mente. Flexiones de brazos, combate, carreras, levantamiento de pesas, incluso el concurso de comer tartas barriga llena de jalea del rey Ezran. Corvus perdió la mayor parte del tiempo, pero hizo todo lo posible para mantenerse al día. No le importaba perder, por supuesto, aunque se frustraba cuando Soren esquivaba cualquier explicación sobre el propósito de los desafíos en curso. Incluso con su armadura puesta, Soren ganó cómodamente la carrera de las murallas. Ni siquiera estaba sin aliento en la parte superior. Cuando Corvus llegó a las últimas escaleras, pudo ver a Soren apoyando los codos en la pared almenada del castillo. Todavía un poco lento, dijo Soren, pero mejor que la última vez. Entrené para la distancia. Soren le dijo Corvus apoyándose en las rodillas para recuperar el aliento, no la velocidad. Puedes cubrir más distancia si lo haces rápido. Soren esbozó su sonrisa de exceso de confianza y Corvus decidió no desafiarlo. He mencionado que este es uno de mis lugares favoritos en todo el castillo. Cada vez. El aire es más fresco aquí arriba. Yo debería saber. He respirado por todo este castillo. Increíble. Soren comenzó a hacer estocadas. Corvus había notado hace mucho tiempo que a Soren le costaba quedarse quieto y especialmente cuando algo le molestaba. Observó a Soren resoplando y flexionándose para cruzar la muralla y se preguntó qué se le había metido debajo de la piel. El otoño se ve genial desde acá arriba, ¿eh? Todo dorado, rojo y esas cosas. Soren hizo un amplio gesto hacia la muralla. Desde donde estaban podía ver todo el bosque que se extendía hasta el horizonte oriental. Es como si estuviera planeado, ¿sabes? Como si la naturaleza supiera que haríamos un reino aquí. Los colores cambian muy bien en Catolis. Tocó la sección roja de su armadura de la guardia de la corona. Corvus recordó los bosques fronterizos donde había crecido. Sus árboles de fuego y miel. ¿Y cómo los amaba? El otoño es mi estación favorita. Las cejas de Soren se alzaron y sonrió. ¿Sí? Cambiando de posición, Corvus apoyó los codos en la pared junto a Soren. Pasó un dedo por una grieta en la piedra. El castillo de Catolis era hermoso, pero mostraba su edad a cualquiera que mirara lo suficientemente de cerca. Me gustan los árboles. Oh, es cierto. Eres como una especie de chico árbol, ¿sí? Soren señaló hacia el oeste. Hay un extraño árbol hueco cerca de las antiguas ruinas junto al mar. Podría mostrarte. Árboles de otoño, dijo Corvus, me hacen pensar en todas las veces que dormía en el bosque cuando era joven. Soren lo miró boquiabierto. Espera, espera, espera. ¿La general Amaya no te dio una cama cuando te inscribiste en el batallón permanente? Con el otoño llegó el frío. Corvus encogió de hombros y se apretó más la bufanda. Por supuesto que lo hizo. Una agradable también. Quise decir antes de eso. Pero todavía me gusta dormir bajo los árboles. Una extraña expresión cruzó el rostro de Soren. Rara vez usaba algo más que una sonrisa radiante. Algo lo estaba molestando. Algo lo estaba molestando mucho. ¿Qué tal aquí? Preguntó Soren. ¿Aquí? El castillo, dijo Soren, señalando alrededor. ¿Te gusta aquí? Corvus consideró. Todavía no me acostumbro. ¿Crees que podrías acostumbrarte? Tal vez. Soren de repente parecía muy nervioso. Miró de un lado a otro. Luego se aclaró la garganta. Le gustas al rey Ezra. Corvus frunció el ceño. Soren sonaba como si hubiera ensayado esto. Él confía en ti. Y la confianza es muy importante. Especialmente ahora. Con... Con todo. Entonces... Soren... Frunció el ceño, girándose para mirarlo a los ojos. ¿Qué está sucediendo? Nada. Soren levantó las manos. En realidad, nada en absoluto. Tu comportamiento es inusual. Mi comportamiento es... Inusual, repitió Corvus asintiendo. Muy inusual. Desde que empezaste a desafiarme a todos estos pequeños juegos. Soren se retorció. Sus sombreras resonaron cuando sus hombros se desplomaron. No son juegos. Son pruebas. ¡Ah! Realmente estoy arruinando esto. ¿Error qué? Mordiéndose la lengua entre los dientes, Soren apretó el puño y golpeó la piedra varias veces. Un gesto que Corvus dedujo fue algo que fortaleció su confianza. Luego, con un movimiento arrollador, Soren señaló a Corvus con ambas manos. Te pido que te unas a la guardia de la corona. Corvus parpadeó sorprendido. ¿Qué? Únete a la guardia de la corona. Soren, yo... John... Soren agitó las manos. Su voz cantarina. La guardia de la corona. Corvus cruzó los brazos sobre el pecho. Erran te puso en esto. Sí, admitió Soren. Y también no. Yo lo sugerí y él me dijo que te lo pidiera. ¿Tú lo sugeriste? Sí, cuando Erran me dijo cuánto le gustabas y confió en ti. Y quería que te quedaras aunque estás más a gusto en el bosque y los árboles y lo que sea. Especialmente después de todo lo que sucedió. Creo... Creo... Creo que eso le importa mucho a Esran. Corvus le dirigió una larga y pensativa mirada. Soren se apartó un mechón del pelo de la cara y no miró a Corvus a los ojos. Importa mucho. A Esran. Al rey. Sí. Hubo un destello en los ojos de Soren. Algo oscuro, adolorido y herido. Algo que mantuvo bien escondido detrás de su sonrisa y el brillo de su armadura. Corvus sabía que la oscuridad no había nacido en la sombra de Torre Tormenta, sino que había profundizado allí. A Corvus se le ocurrió que nunca le había preguntado a Soren cómo se sentía acerca de lo que había sucedido. Con su padre, Lord Piren, con su hermana. Con cualquier cosa de verdad. Habían cambiado tantas cosas y Soren todavía intentaba sonreír. Corvus se aclaró la garganta. La guardia de la corona. Soren asintió. Tan claramente como podía decirlo. Corvus dijo. Está bien. El rostro de Soren se iluminó. ¿En verdad? Sí. En verdad. Agitando un puño en señal de triunfo, Soren se echó a reír. Sí, te va a encantar. Pero la armadura pesada no es lo tuyo, ¿verdad? No te preocupes. Conozco a un chico. Él te haré algo personalizado, tal como te gusta. Ah, y su esposa siempre me ofrece una super ensalada. Sopa o ensalada. Adivinó Corvus. Eso es lo que dije. Soren pasó el brazo por los hombros de Corvus y Corvus también sonrió. El príncipe dragón. Reflexiones. Resucitará. Niega si ármelo. Faja. Respirando lo más profundo que pudo en sus pequeños pulmones, Claudia apagó la llama de su vela roja. Se sentó con los ojos cerrados durante al menos diez latidos de su corazón. Claudia no creía que pudiera soportarlo si el hechizo no funcionaba. No quería creer que su padre había tenido razón, que la magia oscura sería demasiado difícil y peligrosa para una niña de solo ocho años, pero eventualmente tenía que mirar. Claudia abrió primero un ojo, solo un vistazo, y vio dos ojos mirándola. Abrió el otro ojo y luego parpadeó con fuerza. Una forma oscura había tomado forma ante ella, surgiendo del humo de la vela. Sus ojos brillaban con pequeñas brasas en una nube de ceniza teñida de magia púrpura. Debajo de su forma suave y ondulada, Claudia reconoció sus rasgos. Una cabeza redonda, dos orejas puntiagudas, cuatro patas rechonchas y una cola larga. Un gato. ¿Bisquet? La criatura humiente se acercó trotando dejando un leve rastro de cenizas y magia. Claudia jadió de alegría. Eres tú, realmente eres tú, mírate, estás ahí. El hechizo comenzó a desintegrarse, deshilachándose en los bordes. Su corazón casi se le cae del pecho. No, espera, todavía no. ¿Qué había dicho su padre? Que algunos hechizos se romperían si uno podía concentrarse en ellos. Claudia se mordió el labio y se concentró en el recuerdo del pequeño gato callejero del castillo. La inclinación de su cabeza, su ronroneo y la leve cicatriz en su oreja. El brillo violeta se intensificó. La forma ahumada de Biscuit volvió a tomar forma y ronroneó. Ronroneó y mauchó. Pero el sonido fue áspero, como el piano de su madre cuando estaba desafinado, amargo y vibrante, roto. Claudia entrecerró los ojos y volvió a intentarlo, pero algo la distrajo. Un estornudo a la vuelta de la esquina. Claudia apretó el puño, decidida a regañar a su hermano y mantener el hechizo de una vez. Ella no quitó los ojos del gato. Soren, sé que te escondes allí. Soren asomó la cabeza por la puerta y secándose el cabello rubio de los ojos para sonreírle tímidamente. Lo siento, Claudia. Me seguiste de nuevo. Hay arañas en este ático, grandes, se supone que yo... Protegerme, lo sé. Claudia puso los ojos en blanco y la forma de Biscuit se tambaleó. No es necesario, sor oso. Pero quiero hacerlo, dijo y se acercó a ella. Por el rabillo del ojo, Claudia lo vio congelarse al ver al pequeño gato ahumado en el suelo. Su mano voló hacia la pequeña espada de entrenamiento de madera que guardaba en su cinturón. ¡Wow! No te asustes, Claudia le dijo. Es solo Biscuit. Las cejas de Soren se arquearon. ¿Biscuit? Ella asintió. Su hermano se retorció. ¿El Biscuit de Klaus? Lo sé, pero lo arreglé. Ahora todavía podemos jugar con ella. Soren negó con la cabeza. No, tuvo una vida larga y agradable, pero luego tuvimos una pequeña ceremonia, ¿recuerdas? Sí. ¿Por qué Biscuit murió? El puño de Claudia volvió a apretarse. Ella no quería que él lo dijera. Biscuit había sido el más viejo de la colección de callejeros de varios. Todos ellos con nombres de cosas en su cocina y el favorito de Claudia. No era justo que hubiera muerto. Ni siquiera era tan mayor. Todos sus gatitos todavía la necesitaban. No. Sé que ella murió, Soren. Pero mira. Con un movimiento de su muñeca, la magia oscura que mantenía juntas las cenizas del pequeño gato la hizo saltar y corretear como si hubiera visto un ratón en el rincón polvoriento del ático. Claudia se rió. ¿No es genial? Soren dio un paso atrás. Cloud, ¿qué hiciste? Claudia sonrió y vio saltar su hechizo con forma de gato. Solo un poco de magia oscura. El hechizo usó sus cenizas, así que supongo que ahora podemos llamarla Biscuit quemada. Soren no dijo nada y Claudia frunció el ceño. Había esperado que él se riera. Frustrada, volvió a utilizar la magia y llamó al pequeño gato. Biscuit saltó a su lado, dejando un rastro de cenizas. ¿Quieres acariciarla? ¿Qué? No. Además, es solo humo. No se sentiría como un gato de verdad. Es casi lo mismo, insistió Claudia. Hace un hormigueo. Ven y siéntelo. Pasó su mano por encima de la espalda de la criatura como si la acariciara. Biscuit estaba caliente como su hogar en invierno, pero no ardía como el fuego. No, a menos que Claudia así lo quisiera. Soren negó con la cabeza. Papá lo sabe, parecía preocupado, por lo que Claudia habló con una gran y amplia sonrisa. Papá no quiere que hagas esto sin él. Soren cuadró los hombros como todos los soldados del castillo. Pensó que se parecía mucho a ellos. Duro, valiente y fuerte, pero Claudia solo vio a un niño pequeño que intentaba parecer más grande. Él dijo que no hasta que seas mayor. Sé lo que dijo, pero... Se lo diré. No te atrevas. Ella le tomó la mano. Su hermano se quedó helado por un segundo y Claudia pensó que había ganado, pero él apartó la mano y miró al gato con furia. Bien, pero lo descubrirá de todos modos si mantienes esa cosa cerca. Además, ¿cuánto durará? Claudia se cruzó de brazos y orgullosa y testaruda. Mientras pueda hacerlo durar, quizá para siempre. Soren arrugó la nariz y vio a Biscuit rodear a Claudia y frotarse contra su pierna de la misma manera que lo hacía cuando estaba viva. Le dio un poco de repulsión ver todo esto. A Soren nunca le había gustado la magia. Bah, deja de ser tan raro con todo esto, Soren. Simplemente no lo entiendes. No entiendo qué. Magia oscura, dijo Claudia. Tomó las cálidas mejillas de Biscuit entre sus manos. El humo recorría los entresijos de sus dedos como bigotes. La gata ronroneó con un sonido grave y hueco. La magia oscura puede hacer cualquier cosa.